¿Qué es la infraestructura hospitalaria? Hoy tenemos una nueva sede de la Secretaría de Salud, vamos a mejorar la infraestructura del Hospital Piloto de Jan Mundí, hoy tenemos una infraestructura mejor en el servicio de urgencias. Y por último, soñamos con un centro de salud en Terranova, centro de salud importante que atendiera a más de 40.000 personas. Hace 15 días el Ministerio de Salud y Protección Social nos dio la viabilización de ese proyecto que llevamos 5 años gestionándolo. Y, con el favor de Dios, en menos de un mes estaremos firmando una resolución o un acuerdo mediante el cual se van a girar 6.700 millones de pesos para construir esta obra. Creo que es un balance positivo. En salud pública ni se diga, éramos el penúltimo municipio en coberturas. Las coberturas de aseguramiento mejoraron en 12.000 jamundeños. Cumplimos y estamos con el 98% de coberturas útiles en vacunación. Reducción del 40% de embarazo en adolescentes. Hoy en día contamos con un equipo de profesionales, de más de 50 profesionales que hacen asistencia técnica y asesoría en todo el municipio. La planta se ha mejorado, se ha fortalecido. Pienso que vamos por buen camino. Falta mucho, pero como vamos, estamos haciendo las cosas como deben hacerse.